¿Se puede convertir 5 octavos en fracción mixta? La respuesta es que no, porque para transformar en una fracción mixta se necesita que su fracción equivalente tenga el número mayor arriba, o sea que el numerador sea mayor que el de abajo, pero en el 5 octavos el mayor está debajo, es por eso que no se puede convertir a fracción mixta.